Que no puede usted hacer filmar, por favor, ya se lo he dicho. Que no puede usted hacerlo. A mí no me diga lo que dice el artículo. Yo le estoy diciendo lo que hay. Continúen en cosa. Continúen en cosa. Luka, look. ¿Cómo ha dicho usted? Look. Look this. Look this. ¿Cómo ha dicho usted? ¿Cómo ha dicho usted? Sorry. ¿Eh? Look this. No, 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 no. Look this. Look, look, look this. Authority agents. Allí. Here. Authority agents. ¿Ok? Bueno, bueno. Ok, ya está, hombre. No, es que ya se lo he dicho 40 veces. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Lo que queremos es que esto se vea, como sus compañeros les están pegando. ¿Qué es lo que quieren? Vamos. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, vamos. Gracias.